Bueno, estamos de regreso a las 3 y 6 minutos, don Fafa. Déjame decirle, con la intervención de Andrés, hablando de los Rosarios, uno de los organizadores de ese grupo me dijo, el valor que ellos están reclamando, el euro, sería superior al presupuesto de la República Dominicana de este año. ¿Es cierto? Varias veces superior. Varias veces, entonces, no hay para el coco por lo que ellos están peleando. Bueno, en el viejo oeste norteamericano, había muchas minas de sueño. Algunas eran verdad, eran de verdad, pero muchas minas de sueño. Era fiebre del oro, era fiebre de engaño. Ajá, oye, y muchísima gente perdió la vida buscando unas minas que no existían. Los sueños, que eso es una expresión de la acción de soñar del ser humano. Los sueños también le dan sentido a la vida. Y esa gente está viviendo de ese sueño hace como 3 o 4 años, ¿verdad? 3 o 4 años están viviendo de ese sueño. Le da sentido a la vida. Es más, le da tanto sentido que hasta posibilita que la gente se deje engañar. Un abogado reunió un viaje de millones de pesos con ese. Tú ves el espíritu de confianza y de entusiasmo con que lo están esperando. La gente necesita eso. Hablan de la verdad. Pero bueno, Domingo, lo grande es que se ha pretendido, se anunció, crear un partido con los Rosarios para asegurar que solo llegando al poder puedan oficializar su conquista. Con Rafa Rosario, con Rafa Rosario, con Rafaelio, con Toño Rosario. No, no, con los Rosarios de la familia. Con los Rosarios acabando. A ellos sí le están acabando a eso, pobre gente. ¿Debería haber una legislación que sancione el engaño? Bueno, está la estafa. La estafa, pero ya es para tipificarse. Eso es verdad. El tema es que ellos son los que se han puesto en peligro, porque ellos son los que consienten el engaño. Y por más que les digan, no resisten. En derecho existe lo que se llama, que es como necesariamente, la autopuesta en peligro. Pero cuando tú, a sabiendas de que te va a fuñir, y tienes toda la posibilidad de comprender que no te conviene, y tú sigues. ¿Tú entiendes? Es como que te metes en vía contraria, en una autopista, en una calle, que es muy transitada, que tú sabes que puede producir un accidente y que te pueden provocar otro accidente. Y aún así tú desistes y las señales te dicen, mira, no entre, no entre, y como quiera tú entras. O que te montes un vehículo que tiene de perfecto, sabiendo que no está en condiciones. O sea, la gente se pone en peligro también. ¿Qué barbaridad? O quien sale a manejar un avionete, en medio de turbulencias, una contronada, relámpago, y en medio de un fenómeno natural, cuando la condición de vuelo dice que no debe volarse, y tú lo haces. Entonces, cuando hay gente que se procura ellos mismos la lesión, el derecho ahí, lo que te dice, bueno. Ayúdenme. Si nadie está obligado a convencer al otro para que deje de fuñirse. Tú solamente le orientas, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Todo el mundo le ha explicado a esa gente, pero ellos no entienden. Ayúdenme. Ni oyen. Ayúdame. Ayúdame a ubicarme. Ayúdame a ubicarme. Eso ha ocurrido en Francia en los últimos 200 años. Bueno, yo creo que toda la sociedad de estimadores. Sí, estimadores. Y ha ocurrido. Engatusadores. Y hay gente que lo engaña de diferentes maneras. No, pero yo digo por lo menos en la etapa moderna, en la etapa moderna, engaños de ese tipo. No, yo no creo. Porque por aquí, por Latinoamérica, surgen la vaina, la pirámide. Sí. Los niveles. O los multiniveles. Sí, toda esa cosa de engaño. Pero yo digo en Europa en los últimos 200 años, porque cientos de años atrás sí, era lo mismo que aquí. ¿Verdad? Pero no sé, no sé, por eso se lo pregunto a ustedes. Sí, en Europa ha habido también leyendas urbanas de ese tipo. Incluso bastante reconocidas. Pero en el caso de la República Dominicana, como decía Ricardo, las instituciones encargadas de dar respuesta a esta cosa completamente inexplicable, que es que la gente sigue insistiendo en algo que no tiene ninguna sustentación, lo han señalado con toda claridad, pero la capacidad de convencimiento que han tenido. Mira, si te ve el documental que hicieron sobre, para sonsacar gente, yo me imagino que este señor Johnny Porto Real Reyes habrá participado de ese documental. Ese documental te crea un misterio. Está oscuro, no se ve nada. Son cosas así tomadas al desgaire, ¿no? Pero el que lo ve y no tiene cómo responder esas cosas, y sí apellido Rosario, puede sentirse tentado a invertir un dinero ahí, de que un tipo abriéndole la oficina en el Banco Santander de España, donde se sientan a despachar y vaina, de que el problema de los Rosarios, porque son tantos millones. Sí, porque ya ahí no entra nada más la inocencia y la ignorancia. No, no, hay un montaje. Claro, un montaje. Sí, de engaño. De engaño y además estructura jurídica. Está la foto de Danilo Medina. Mira, una foto de Danilo Medina en la que, según aparece, se le están entregando los documentos sobre la fortuna de los Rosarios y que el problema de traspaso del Santander y del Banco Suizo al Banco de Reservas, por eso las manifestaciones son frente al Banco de Reservas. Lo que quiere decir que es todo un montaje, es una estafa. No, no es el episodio... Ahora, ¿por qué ninguna autoridad ha intervenido de forma completa y directa? ¿No te acuerdas cuando estaba Jenny Berenice? Pero no lo pudo terminar. No, por supuesto. Pero intervino, habló a la gente que invirtió dinero allí. Hubo incluso tres o cuatro comunicados del Banco de Reservas, página entera en los periódicos, desmintiendo absolutamente todo aquello, pero sigue la ilusión de mucha gente boba de que esa fortuna existe y les pertenece por derecho propio. Bueno, en psicología se produce un embotamiento de la razón y del entendimiento que se ha clasificado de diferentes maneras con un nombre genérico que es el sesgo. El sesgo psicológico parte de una noción que se conoce en el mundo de la psicología clínica como el sesgo del punto ciego. Y dentro de los diferentes grados y nociones del sesgo, lo primero que se parte es de que no hay una verdad más cierta que la que el cerebro quiere creer a contrapelo de todo. Y lo segundo es que hay un pensamiento quimera, donde tú te enamoras de tu propio pensamiento y no entra en ninguna otra cuestión, a menos que no se acorde con lo que tú quieres que se dé y que estás pensando. Y eso se llama el within thinking, withful thinking, que es como pensamiento quimera o un pensamiento enamorado, donde no hay manera de que tú salgas de ahí. Y es un sesgo que no se rompe hasta que la realidad misma no te golpee, te den la cara y te espabila. Y eso ocurre a veces en colectivo, en grupos. Y el fanatismo que se ha creado en los rosarios es insólito. Están decididos a jugársela porque ellos saben que hay dinero, que lo tienen aquí, que no se lo quieren entregar. Y cada día más, tú te preguntas, ¿y como cuántos rosarios están participando registrados? Y me dijeron que un poco más de 30 mil. Y ninguno está ahí de gratis. Bueno, 30 mil uno contigo.